Algo puede quedar, poco pero algo queda Por un diamante o un cacho de oro Chavales, no lo metes al lío, por favor, no lo mido, eh Bien, pues justamente cuando grabé el vídeo de los relojes Al poco tiempo me contactó una persona Que era un trabajador de la fábrica Que bueno, os dejaré el vídeo por aquí, creo que es Por si no lo habéis visto, os lo aconsejo Y me pareció bastante interesante Volver a lo que es el sitio para que me explicara Un poco cómo funcionaba todo Su experiencia dentro de De lo que era el trabajo Y bueno, lo grabé hace mucho, pero como Daba muchos datos que podían desvelar La ubicación del sitio, tampoco lo quería subir Y me enteré hace poco que es que la fábrica La han quemado, por lo que digo Bueno, es que la voy a subir ya, porque si no Lo subo ya, yo que sé Así que eso, que tampoco Molestéis mucho en buscar el sitio Porque es que ya no hay nada O sea, se ha quemado No os lo vais a encontrar como está Así que prosigamos Estamos otra vez aquí en la fábrica de relojes Quiere decir que no solo es fábrica de relojes Sino que también tenían parte de joyería Y bueno, para esta exploración Pues no he venido solo He venido con Roberto Hace diez años Estuvo trabajando aquí Hasta que nos despidieron Y bueno, para ponernos un poco En la situación Esta fábrica la llevaba una persona que tenía bastante dinero Después de que muriera el dueño Pues esta empresa la llevaron sus hijos Les tocó la lotería Y pues parece ser que bueno Cada uno luego se dedicó a otras cosas Por lo que esta empresa cerró Cinco o seis años lleva cerrada más o menos Así que en la panza entró Y ya está Dame por culos Pues nada más entrar Encontramos esta sospechosa escalera Que comunicaba con el techo Y no sabíamos la verdad que era Hasta que empezamos a ir unos golpes Por lo que nos dimos cuenta De que aquí había alguien más Haciendo unas tareas un poco sospechosas Así que teníamos que ir con mucho cuidado Hacían una vez al año En plan una quedada de ricachones Como le llamaba yo Y traían Alquilaban todos los Mercedes Los taxis Mercedes Y vinieron a recogerles todos En los coches Mercedes Pues vamos a explorar Todo lo que es la zona arriba Y vamos a tener que tener un poco de cuidado Porque justamente hemos venido Como habéis visto Pues hay gente que ha venido Pues lo que es a robar Y ya no sé cosas Y literalmente ahora están arriba Dando un montón de golpes Así que bueno A pesar de que creo que no pasará nada O sea porque ellos estarán a su rollo Nosotros a lo nuestro De todas formas hay que tener cuidado Porque nunca se saben las intenciones Que pueden tener Así que vamos por allá Vale a ver Estamos justamente ya en lo que es la primera planta Que aquí es la zona Donde estaban todas las cosas de oro Que hacían Aquí se ponía una persona Y lo que hacía era básicamente pulir oro No pulir No pulir Tanto los roces Cuartos Y todo también Sí Y cualquier roc Cualquier esfera Cualquier Todo pulir Ya en todo Vale pues estamos en la zona Que esto has dicho Que eran también como oficinas Oficinas Y me ha dicho Bueno Lo que está justamente Detrás mí Que es eso Ahí que bueno Como el agujero está bastante más grande Que la última vez que vine O sea que ahí guardaban lingotes de oro ¿No? O sea Tochísimo Lingotes de oro Ahora es que son cajas fuertes Super tochas Pero Voy a contar una anécdota Ya que tengo aquí Este décimo de lotería Que es que bueno Todos los años Los empleados que trabajaban aquí Pues decidían un número Y compraban décimos Para todos ellos Y bueno Básicamente ese año Pues Roberto no No decidió comprar Lotería Porque encima Le acababan de despedir Y da la casualidad De que justamente Ese año Tocó Así que Fijaros la La curiosidad De que Podrías Tener ahora un poquito Más de dinero Pues mira Compraba siempre Tres boletos Sí Uno para mi madre Otro para mi Otro para tu tía O sea Comprarás tres boletos Y Ese año no Y Moise Pues con 18 19 años Moise ha ganado A lo mejor 600.000 euros O sea Moise ha comprado un cochazo O Moise ha gastado Me lo hubiese comprado un piso Ya ves Con esa edad Rechaca el carnet Moise ha comprado un cochazo Un cochazo Que bueno El número este También les tocó A lo que son los A los jefes O sea Les tocó A los jefes de aquí Que si ya tenían mucho dinero Pues aún tenían más dinero Más o menos fue ese Uno de los motivos Por los que cerró Sí O sea Invirtieron en otras cosas Y bueno Pues esto se fue un poco A la mierda Aquí trabajas tú Aquí está la mesa Aquí Aquí había otra mesa Ahí había otra mesa Había filas de tres Sí Tres filas de mesa Y otra aquí Y otras tres filas de mesa O sea Y tú te sentabas aquí Y yo me sentaba aquí Y cuál era tu función Aquí De todo Desde cambiar pilas De todo De correas Cualquier Cualquier cosa que tenía que hacer El reloj Cuando hacíamos Pero de mantenimiento O fabricación O sea De reparación 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 De la gama Se come ya Te cuento una de notas graciosa Sí Ha llevado una vez A reparar tu móvil o algo O sea Tu móvil o tu reloj ¿Qué hace esto En una fábrica de relojes? Esto es un Quitar un esmalte Un esmalte de uñas Pues eso Cuando Alguna de las correas O cualquier cosa De cuarzo O de acero Se le saltaba El color O sea Esmalte o lo que sea Pues en vez de cambiar A otra correa Que no sería más caro La pintamos Le damos la K Y ya está ¿En serio? Sí Bueno Supongo que es que Venir aquí O sea Cuando estás trabajando Y después venir aquí Y encontrártelo así Debe de ser chocante Muy bien Pues eso es la reina Si te va a lo que te pregunta Y aquí pasa por muy buenos momentos Pero cuando entré a otro día A las 9 de la mañana Y salía a las 6 de la tarde Todo lo que hace Ha pasado más tiempo aquí Que en mi casa A continuación Observamos al chatarero En su hábitat natural Está en época de hibernación Por lo que necesita Recolectar el máximo De metal posible Habrá que ir con cuidado Yo trabajo aquí hace 10 años Para liarla Para aquí Y así Y los vídeos Tengo que venir Yo he trabajado ahí en la rojería Es un relojero Un buen reloj Los de cuarzo no Los de oro sí que eran Pero eran buenos Todo oro lo metían aquí Porque esta era Pero había diamantes y movidas Diamantes ¿Qué hizo un buen? Diamantes no sé No os lo vais a creer Pero justamente Cuando entré dentro De la caja fuerte Iba con la GoPro Y los archivos de la GoPro Los he borrado Se me borraron Por equivocación Por un accidente Y no os los puedo mostrar Tengo imágenes De cómo era la caja fuerte Un poco por dentro Para que la vierais Eso sí Os he de decir Que me costó mucho Mucho entrar Porque era un agujero Muy pequeño Y bueno Pues por dentro Tampoco es que había Gran cosa Ya la habían saqueado todo Eso sí Había algunas cajas fuertes Que todavía estaban Sin abrir Pero bueno Viendo cómo estaban Las que estaban abiertas Tampoco me esperaba Mucho de ellas ¿En serio? ¿Casi entrado Donde la caja fuerte ahí? Sí, se ha atado Pues es súper chungo O sea A mí me ha costado un montón No, pero El mario que está Tira en el suelo Sí Levantadlo Y se mueve al mario Y se ha atado Pero vamos así Escuchame un paso Yo me he quedado flipando Escucha Y el agujero Yo con dos cojones Hecho yo ¿Vale? Había un agujerito así Sí, ese es el que vino Así Y yo me lia con un mazajo Y pin y pin y pin Hasta que le he vierto Sí, sí Joder, sale gas Y hace Se lleva todo Y cemento Le he vierto la otra caja La puerta cuando está abierta Le he quitado lo de esto Y solo tiene una capa de cemento así Y la hechazo Sí, que puede haber algo olvidado Sí, o para un diamante O un cacho de oro Diamante no Y los limones también se los han llevado Algo puede quedar Poco, pero algo queda Las pedazas siempre la hay Era una mesa como esta, la tuya No La mía era como esta Esto lo dejabas siempre así abierto Más o menos Y aquí guardabas En plan El destornillador El pincho y demás Aquí había un gancho Para que lo tenías Que pulir a punto Y yo O cualquier cosa Tenías que lijar O cualquier cosa Lo ponías aquí Y lo pulías Vale, pues ahora hemos venido La zona en la que me encontré Como que era Como cosas así De dientes y tal Era la zona Donde estaba la persona Que hacía inscripciones En los relojes Exacto Cuando alguien compraba Un reloj o algo Y quería poner algún logo O algo Pues él Lo hacía Aquí Así que es curioso Y pues lo de Pues aquí lo del diente Pues es porque hacían fundas De oro Así que esa es la explicación De todo Por eso al principio Me quedé un poco extrañado Pero bueno Ya está todo Todo explicado Que aparte de los relojes También tenían parte de joyería ¿No? Exacto Entonces pues ahí Pues metían los lingotes de oro Para fundirlos Por lo que Como les he dicho A lo mejor en algunas cajas fuertes Pues se almacenaban los lingotes de oro Y bueno pues hay dos Dos hornos ahí Uno ahí en el otro lado Así que esa era su función Todo lo que veis ahora mismo A mi espalda Era la zona de los fresadores Que bueno me ha dicho Roberto Que esto ya cuando entro a trabajar Pues no está en funcionamiento La producción ha derivado Pues a otros países Como puede ser China Que la mano de obra es más barata Entonces para abaratar costes Pues la estrellan desde allí Por lo que ya esta planta No tenía ningún sentido Que siguiera en funcionamiento Esto era todo como O sea Todo está pintado O sea que esto lo ha pintado alguien De Exacto Contrataron a unos Unos grafiteros Sí Y lo estuvieron pintando Y a fin de mes No les pagaban No les pagaban O no sé qué movida hubo Que no les pagaron Pero tardaron como siete meses En pintarlo Por ahí Sí O sea tardaron O sea tardaron bastante Más de un verano O sea más del verano Más del tiempo de verano Sí sí Y como no le pagaron Cogió y pintó todo O sea estaba ya casi hecho Sí Y quedaba nada Para que le pagasen Y se fose Y como no les pagaban más Excepto los botes Sí Pintaron una línea morada Por los ojos En plan En plan así Sí Rayas Para estropear el dibujo Por eso tiene cara deforme La patata Claro pues que Porque eso tuvo que venir otra persona Viene otra persona Y reformaron Reformaron de nuevo Y bueno pues espero que esta nueva visión Pues os haya gustado Y nada Ha sido también curioso Encontrarnos aquí Pues a chatarreros A ver como lo digo Hay que comprender un poco a la gente Que también es gente Que se está ganando un poco la vida Hay veces pues bueno Que no lo comparto Pues cuando por ejemplo Entran en sitios que están En perfecto estado Pues simplemente para destrozarlo O simplemente por llevarse Cosas de valor Lucrarse con algo Que a lo mejor no necesitas El curso normal Es que la gente venga aquí Para llevarse todo Para robarlo Y bueno Ha sido también un poco Interesante y curioso Encontrárselos aquí Y sobre todo A ver que también puede ser peligroso Encontrárselos a esta gente Hemos tenido la suerte Que eran por lo menos majos Y pues no ha pasado nada Pero tampoco os recomiendo Que os los encontréis Que a la cara Y nada pues si os ha gustado el vídeo Como está aquí Ronaldo Dadle a like Comentadme lo que queráis Si en más vídeos Por ejemplo Que subo Pues hay alguna persona Que haya trabajado O haya tenido alguna relación Con ese sitio Pues me gustaría Que sí que me lo dijera Porque me resulta interesante Pues saber un poco más De los sitios Y nada pues Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!